El presidente municipal de San Felipe, Federico Velásquez Juárez, confió en Dios para que se resuelvan los conflictos en el municipio, que se originaron por el abuso de poder que ejerció sobre Perla Silva, ex empleada del DIF municipal. Federico Velásquez estuvo presente en la firma del convenio de colaboración entre el gobierno de Guanajuato y la ONU. En entrevista, el alcalde sostuvo la denuncia en contra de Perla Silva por extorsión. Aseguró que ellos hicieron la denuncia correspondiente y el trámite está hecho y en manos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien está por definir si hay o no irregularidades. Pero dijo tener plena confianza en Dios de que todo va a salir de la mejor manera. Federico Velásquez justificó la renuncia de su esposa Teresa Ontiveros a la presidencia del DIF municipal, al asegurar que tomó la decisión porque el escándalo la llevó a una crisis nerviosa. Aseguró que su esposa entró en un estado de pánico muy fuerte y espera que se tranquilice para poder enfrentar si se presentan denuncias en su contra y así poderlas atender ella plenamente. Dijo que en su momento puso la denuncia ante el Ministerio Público porque la ex colaboradora de su esposa los extorsionaba y confió en las autoridades. Sobre la denuncia hecha por Perla Silva sobre el abuso de poder y la exigencia de moches a cambio de conservar su trabajo, Velásquez Juárez dijo desconocer el porqué de las declaraciones de la ex empleada municipal. El presidente municipal de San Felipe negó que haya pedido el apoyo de la dirigencia estatal del PRI, pues confió en Dios para resolver el problema. Además aseguró que tiene el apoyo del ayuntamiento, pues en el año y cuatro meses que ha estado al frente de la administración municipal, ha demostrado que puede hacer obras en beneficio de las familias de San Felipe. En medio del escándalo por los moches que habría pedido su esposa a al menos cuatro empleados del DIF municipal, el alcalde PRIista descartó la posibilidad de pedir licencia. Federico Velásquez apuntó que las manifestaciones en contra de su gobierno vienen de la oposición, pues se han dado por el trabajo que ha realizado en el municipio. Afirmó que ha recibido innumerables muestras de apoyo de la gente de San Felipe, sobre todo de las personas más humildes, quienes le han demostrado el afecto y simpatía. Dijo que hoy Dios le ha dado la oportunidad de poder ocupar el cargo de máxima autoridad y se está reflejando en todas las necesidades que vivía y estuvo consciente y de la mano de toda la gente más amolada. Carmen Pizano, Zona Franca.